La fuerza productiva de este Estado está depositada en cada una de ustedes. La economía de Jalisco se mueve por los enormes esfuerzos individuales y por eso Fuerza Mujeres es un programa que tiene implicaciones sociales, pero que tiene profundas implicaciones económicas, porque está permitiéndonos demostrarle a México cómo se puede lograr generar condiciones para que cada uno de nosotros, de nosotras, nos hagamos responsables del futuro de México, del futuro de Jalisco. Como ustedes saben, el programa Fuerza Mujeres busca justo apoyarlas a ustedes para que puedan emprender sus proyectos de negocio y que puedan echar para adelante sus negocios y sus emprendimientos y puedan poco a poco ir construyendo su autonomía económica para ser independientes y para tomar sus propias decisiones. De 4,800 mujeres, el 99% ya tiene sus 15,000 pesos en su cuenta y el día de hoy, Gobernador, Doctora, van a recibir su apoyo en especie, que es su tableta electrónica. Esperamos que con ella puedan completar sus herramientas de trabajo en su negocio, que les sirva para que ellas puedan estar conectadas y entonces estar dentro de redes sociales y por supuesto con nuestra red Jalisco en todo el estado, estamos más conectadas y estamos más cerca. Iniciamos allá un programa que llamamos Hecho por Mujeres en Guadalajara. El resultado al final de esos tres años de gobierno fue que el programa Hecho por Mujeres hoy sigue teniendo muchísimos, miles de negocios que siguen funcionando, que le dieron una oportunidad de vida a las mujeres tapatías y que hoy siempre me da mucho gusto encontrarme a mujeres en Guadalajara que me dicen, yo arranqué mi negocio por el programa Hecho por Mujeres. Cada vez que veo cómo van alcanzando los sueños, créanme que se siente uno bien orgulloso, muy, muy orgulloso de poder decir que hemos estado al lado de ustedes para apoyar en lo que podemos, hasta donde nos alcanza, pero lo vamos a seguir haciendo el año que entra, que ya quedaron aprobados por el presupuesto de egresos del estado, 100 millones de pesos para poder seguir apoyando a las mujeres de Jalisco. Primeramente, agradecer la confianza que han depositado en nosotras las mujeres, y más principalmente que somos huirras y pues nos apoyamos ya con ese dinero. Le agradecemos mucho a usted, señor gobernador, y pues vamos por más. Gracias. Venimos a darle las gracias por el beneficio que nos ha dado, el cual nos da el aliento para seguir forzando y seguir con el entusiasmo para nuestros programas de nuestros pequeños negocios. Los apoyos que entregamos, por eso los cursos, los talleres, las capacitaciones que aquí se dan, tienen como único propósito el poder fortalecer la relación con todas ustedes, porque hoy Jalisco las necesita más que nunca. Las necesitan sus familias, las necesitan sus vecinos, sus comunidades, la tierra donde viven. Y por eso, que este programa haya llegado ya hasta el último rincón del estado, de verdad, es motivo de orgullo y de alegría. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que la capacidad, que la tenacidad, que la fuerza de cada una de ustedes, ya está más que demostrada. Son un auténtico orgullo para Jalisco. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Les tenemos una enorme admiración, muchísimo respeto. Yo soy orgullosamente padre de cuatro mujeres, que quiero que vean en ustedes siempre un ejemplo de cómo cuando se lucha y se cree, se puede lograr lo que parece inimaginable. Ustedes son nuestro ejemplo y, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos y las queremos mucho. Les mando un gran abrazo. ¡Que vivan las mujeres de Jalisco! ¡Y que viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! Gracias por ver el video.